Apretando los dientes, seguir Ignorando sentir dolor No pudiste entrar al cerco sin pelear Te iluminará el sueño de esperar Otra vez me mando sin rumbo Corriendo para mudar el letal El moj profundo que va stecchando En tener impulso natural En carne riva, camino invisible En buca, un coro negro Mente ausente, pilosa raíz Y el invierno con talos feroz Conductiva suerte nace sin pensar Perfumada, hermosa piedra al cambiar Sin querer, impacto perfecto Brotando para el cara En el sueño correcto Sin pausa, sin prisa Entendí lo que viniste a decir Ir a la piedra, romper la tensión cautiva Y que regala el sol Que un pico de verdad Que haces donde demostrar la razón Que no es la verdad Que no es la verdad Compartiendo un amor Que un día se va Que no es la verdad Oportándose Ocultando el público Y lamentándose En el sueño correcto En el sueño de la mentira In milliseconds Ponte más después de verlo Cambiando por vivir el tiempo Simulando cares para resistir Estar tranquilo, abriendo los mares Usando las pilas al fin Parando, el uso y para, apoyando los pies Abrochando el poder Vendido a tener la natura Como huevos al cazar No verla, muy evolucida Usando la verdad La tormenta que viene conmigo En el agua fría A ver los huevos, levantarse de nuevo Sin dudar, irrespirando miedo Separaré del pecho Y aceptar No voy, te voy a matar El impulso se rebuja Voy, te voy, te voy, te voy, te voy Las malas Los piscales viento Que ¡Prepárate! ¡Ya te lo paso! ¡Mirá así! ¡No te impulsar lo que ves ¡Como asima! ¡Como asima! ...quien a la cabeza Mirando para atrás ¡Ten mental ese laFuente Quer anden infantil'll ¡Se acabe para empezar! ¡Venga la cadera a todo verlo Tanto querigger Pasando veras como una cortada de soñar La mitad no espero como un cielo al tiempo Ojalá Pasando veras como una cortada de soñar Tomando veneno en su silla acercándose al sol Rompe la puerta que deja Despierta prendiendo la ley del masado No pares la mano, el techo de fuego toca Cobra su precio un momento Volas Ensuciando el espejo verás Que la mano tiembla cuando no hay razón para cortar Te consume vivo Vivo sabe Yo piso de huesos y los abarca Pasando tu cara por mil escalones Lastre de peso volcánico vas a cargar Contagiando miseria Y dame la cara que tanto pasa Veníame en tu plaza perdiendo la puesta final Bloqueando entrada y salida Bloqueando entrada y salida ¡Vuelve! La solución que te esquiva no ves ¡Vuelve! La mira verde no es de azul Y el sol te va a brillar ¡De tierra lo he herido! ¡Si no contrata! 45 ¡ preguida! Nº 2 1 2 2 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!